¡Epa! Nos toca lo que es analizar ahora mismo el nuevo reactor que ha llegado el mismísimo día de hoy chicos, así mismo como lo están viendo, Bloody Games es el nuevo reactor correspondiente a dicho evento de olimpiadas que nos prometió Celsius, la empresa a cargo de Mutant Gente y Gladiators, que nos prometieron que iban a hacer algo respecto a las olimpiadas y como ya saben pues las olimpiadas aquí la vemos representada en este reactor, tanto el fútbol, no recuerdo el deporte de este segundo, obviamente ahí estamos viendo varias, boxeo, el de la raqueta y por supuesto el nuevo jefe de reactor que a la vez es el nuevo mutante llamado Brickmaster, hablando del nuevo certamen, la nueva disciplina de Brickdance agregada en estas olimpiadas de Francia 2024 Así que chicos hoy tendrán el análisis completo del reactor pero principalmente el análisis del nuevo mutante chicos que literal llegará o llegó porque ya está disponible para cambiar el meta del videojuego, literal el mutante cuando vean lo que les voy a decir o cuando escuchen lo que les voy a decir el mutante está completamente roto, 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 roto Así que chicos desde ya los invito a dejar ese poderoso like porque mientras más likes veamos pues más pronto tendrán video completando este nuevo reactor y bueno ya veremos intentamos sacar 3 de ellos pero va a estar difícil porque el reactor está muy caro pero principalmente chicos los invito a suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan de ese video y bueno porque mañana vamos a subir las novedades igualmente también aparte de tener video completando el reactor obviamente tendrán video jugando con él Así que chicos empecemos desde ya con el análisis de este reactor aquí como lo están viendo Bloody Games estará disponible por 28 días obviamente ya se está restando hoy mismo el día Por lo cual chicos este reactor ahí como están viendo tendrá un costo o tiene no sé por qué estoy hablando en tiempo pasado Tiene un costo de 5 fichas de reactor o sea es ultra caro ultra caro ya saben que el más caro era fotosíntesis y ahora lo comparte este Les recuerdo que este es un nuevo reactor después de 4 años o sea 4 años para que viéramos un nuevo reactor Ok por giros en oro 2500 de oro la verdad está baratito la verdad bueno baratito pero en ciertas en ciertas cosas Bueno chicos obviamente es un reactor para girarles si eres nuevo jugador para ver si te sacas a uno de ellos La verdad todos los mutantes que te han colocado son malísimos o sea footbot aquí representando pues el tema del fútbol Es malísimo y te lo dan en la versión de plata ahí la skin la verdad está chévere después de todo a un robot que no tenga forma Le dieron figura humana y bueno aunque ahí estoy viendo un pie desviado pero bueno no importa Luego tenemos la Interceptrix en platino que es una mutante secreta que tú puedes hibridar Pero bueno aquí la están viendo con su skin y este tipo de cosas que la verdad está fachero hay que ver las animaciones en juego Pero bueno chicos tristemente no es una mutante para luchar pero bueno en platino al inicio del juego no cae mal pero hay muchos mejores Luego tenemos al Kung Chong en oro representando el tema del karate Si no me equivoco que bueno la skin está graciosa está muy cómica Pero es un mutante que tampoco sirve Luego tenemos a Rocky Bot Bot con el tema del boxeo es un mutante también demasiado malo versión de plata Y luego tenemos en la versión de oro a la Máquino que pues creo yo que es la mejor skin entre los 5 Por los detalles por el añadido y bueno Máquino no está mal pega bastante fuerte pero claro en oro no te sirve Obviamente si eres menor al Evo 40 tenerla ya en platino no estaría mal Pero de por si chicos ya les digo desde ya que es un rector que no es para girar para obtener un mutante que te sirva para tu cuenta No 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 para eso giren en Element Squad que cuesta 3 fichas si te toca una Dama Arpilla O en el Zeus si te toca Motero Maldito o Guardián Galáctico Pero de resto aquí ninguno sirve Ahora chicos llegamos pues a lo que verdaderamente vale la pena El análisis del jefe de rector del nuevo mutante Brick Master amigo Allí como lo están viendo el mutante es Sable con Cyber Que tiene la habilidad de respuesta y su ataque Cyber es un ataque múltiple Estadísticas pues tiene una velocidad de 5 puntos una velocidad intermediaria Aunque con el meta actual se consideraría lento O sea por debajo del intermediario un poquito solo un poquito Pero bueno digamosle intermediario Y ahí están viendo las animaciones de baile que el mutante está cool Un poquito acartonado las animaciones pero se ve fachero Se ve fachero de cierta forma me agrada Vida una vida total de 5532 que para su velocidad es bastante vida O sea obviamente no es de lo más top del videojuego pero ni de broma Está fuera de ser malo o sea está fuerísima O sea es buena vida 5532 es tanque Es tanque y bueno chicos ataque individual allí mismo como lo están viendo Es de 2466 puntos Ojito locura total Pero ese no es su daño real chicos Porque el verdadero daño individual de este ataque Perdón de este ataque si de este ataque de este mutante Es de 2700 puntos Literal chicos estamos ante el mutante Al segundo mutante con más daño individual del videojuego Para darles un ejemplo rapidito Chicos 2700 daños es una locura Gotar el cruel es el mutante con más daño del videojuego Y tiene 2840 pero claro el es 333 no tiene vida En cambio el brickmaster tiene 2700 o sea 140 puntos menos Pero es 5 de velocidad y es tanque Chicos ese ataque individual va a ser una demencia total Y ojo no solo el ataque individual El ataque múltiple aún está más roto Porque obviamente ahí estamos viendo un ataque múltiple de 1740 puntos Es lo que indica lo que vemos allí desde nivel 1 Pero el mutante también tiene un plus de daño Como el ataque individual Así que chicos el verdadero daño múltiple de este mutante Es de 1966 puntos No mi amor ese ataque múltiple está rotísimo amigos Les recuerdo que el capitán barba negra Que es el mutante actualmente con mayor ataque múltiple Bueno ya no lo es Su ataque múltiple es de 1545 Así que chicos matemáticamente Hagan la diferencia 1545 a 1966 Está demencial este mutante chicos Va a estar ultra roto Y bueno la respuesta desde un inicio es un 10% Pero al alcanzar el nivel 25 Tiene un 20% de respuesta Pero claro chicos 20% de respuesta Siendo el segundo mutante con mayor individual del juego Su respuesta va a estar buena Bueno creo que Urgan que tiene 27% 28% Algo así era Y el que tiene 20% Pues técnicamente en porcentaje Y en números Creo que tendría la misma respuesta Del Del Urgan Pero claro Este mutante pega más de individual Tiene el múltiple más loco del planeta Es más rápido que el Urgan Tiene mucha más vida que el Urgan Chicos Este mutante Va a estar rotísimo O sea se los digo desde ya Obviamente Es una locura Es una locura Imagínense Nah, nah, nah No tengo palabras chicos Obviamente no tengo palabras Porque les acabo de decir las estadísticas Daño individual De 2700 puntos Daño múltiple De 1966 O sea venimos de un meta En el que El mayor múltiple Era 1200 1190 Y este año Pues hemos pasado A 1200 A 1300 A 1400 1500 1545 Con el Barba Negra Y ahora de repente Tenemos 1966 Puntos de múltiplo O sea Vaya locura Lo que estamos avanzando Así que chicos Este mutante Va a estar muy roto Manu Una recomendación De Orbes Chicos Técnicamente Cualquier cosa Le va a quedar Obviamente Este video Es análisis Y también Para recomendación De Orbes Pero es que Este mutante Se va a equipar Con lo que sea Todo depende De la situación Obviamente La mejor Desde mi punto de vista Puede ser Que sea Velocidad Full vida O Fortas Full vida Nah Definitivamente La mejor Va a ser Fortas Full vida O sea Este mutante Está ultra roto Fortas Full vida Velocidad Full vida Velocidad Ataque Vida Forta Ataque Vida Forta Forta Vida Escudo Escudo Ataque De todo O sea Es que Que este mutante Pegue un múltiple Se puede echar un escudo Del planeta Tierra Que este mutante Múltiple Te pegue fortalecido Te va a borrar del planeta Un individual Fortalecido Nah Obviamente El mejor orbe Va a ser el especial De fortalecimiento Sin lugar a dudas Y ya ahí ustedes verán Cómo se arma en el básico Full vida Para que te aguante El turno De cualquier cosa Con más Forta Para que no sé De un múltiple Te gane el combate Porque eso es lo que hará De un múltiple Ganarte el combate Estando fortalecido Incluso hasta Una versión De debilitamiento O sea que Un múltiple De debilitamiento De este mutante No te va a dejar Hacer la gran cosa Así que chicos Ya veremos Cuando lo tengamos Cuando lo ganemos Y lo tengamos Al máximo Para jugarlo En el pvp Ya allí nosotros Veremos Cuál será la mejor Combinación Definitivamente Pero ya les digo yo Que este mutante Va a tener Como 10 combinaciones Como mínimo Cambiando un orbe básico Cambiando un orbe especial Va a haber O sea Incluso hasta Hacerlo de respuesta Puede estar Totalmente brutal Hasta Meterle uno de vida Uno de respuesta Y uno de fortalecimiento También va a estar roto O sea Este va a ser El colosus De cuando el colosus Estaba roto O sea No sé ¿Dónde está colosus? No tengo colosus por aquí Tenía el Bueno Como que lo tengo congelado Recuerdan que el meta Del colosus Era Que él era Super tanque Y daba respuesta Hasta que lo dejaron Inservible ¿Dónde está colosus? Colosus 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 No lo tenía al máximo Chicos Perdí el Bueno voy a buscarlo Por la mutopedia Para que sepan A qué mutante Me estoy refiriendo No a colosus Y estaba congelado A colosus Que estaba ultra roto En sus tiempos Por su alto daño Alta vida Alta respuesta Luego pues lo dejaron Sin respuesta Y claro Este mutante 5 de velocidad Así que chicos Estoy bastante emocionado Obviamente un poco Preocupadito Porque el mutante Va a estar roto El único que tal vez Le haga frente en el meta Sea la simot O sea Lo que tanto estaba pidiendo Que era nerf A la simot Ahora como que Me va a tener que devolver Las palabras Porque Bueno es que aún así El mutante Chicos Va a estar Totalmente Roto 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 O sea Literal Van a haber defensas Con 3 de ellos Y va a ser Totalmente imposible Ganarles Chicos Preparados Para este nuevo Reactor Obviamente Chicos No olviden Dejar ese Poderoso Like Aquí tienen El análisis De este Reactor Que por si solo No vale la pena O sea Ningún mutante Que te toque Va a valer la pena Para impulsar Tu cuenta Pero Que el jefe Actualmente Puede ser El mejor Mutante Del videojuego Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas Puede ser El mejor Mutante Del Videojuego Tremendo Daño Vida Aceptable Velocidad Aceptable Respuesta Aceptable Ahora Hay que jugar Con los Orbes Para ver Pues en definitiva Cuál sería la mejor Pero como ya lo he dicho Cualquier cosa Le puede servir Porque Está fuerte Está fuertísimo Lo siguiente Roto Ultra Roto Bueno chicos No olviden dejar Ese poderoso Like Para que tengan El video Completando Este Reactor Y por supuesto Para que tengan Video jugando Con el Al máximo En el PP Así que Suscritos Y activen La campanita Para no perderse De ese video Y sin más Nada que decir Aquí es donde Me despido Bye bye Chau Chau